star file huele a mierda huele a es huele a caca de la vaca y esto es sin tener en cuenta todos los antecedentes que hemos estado viendo hasta ahora mismo lo gameplay filtrado que hemos visto sin tener en cuenta nada de eso y de qué cosa que compra microsoft y lo toca es mierda de vertedero sin tener nada en cuenta del pasado nos remontamos hace un par de añitos como olía de mierda el ciber truñe prometiendo mucho luego poquitos de antes del lanzamiento pero es que bró lo que pasa abro señores aquí no extrañaremos de que no tengo abierto twitter en este momento está petado twitter no sé qué es lo que pasa a lo mejor ya está solucionado bueno tenía en twitter un recopilatorio de revistas y medios de videojuegos que han pedido su copia de review de este videojuego y no les han contestado o han dicho que sí que ya se las darán esperando al día en que termina precisamente la retenida de los reviews para que no dé tiempo para que no dé tiempo señores se han filtrado juego importante su historia completa se han filtrado los juegos y no ha habido una persecución señores es que imaginaros cómo tiene que ser xbox ha estado borrando cerrando cuenta de twitter vídeos de twitter de youtube a cualquier persona que enseñara el starfire eso no lo ha hecho microsoft nunca porque son tan vagos que ni para eso valen esto huele a más mierda de lo que podíamos imaginar ya pasó con el ciber truño 2088 por el club del antocho esto olía ya mierda y lo sabíamos y lo hemos visto pero puede ser aún peor microsoft prohibiendo que haya cualquier imagen del juego de manera más inquisitiva que nintendo no le ha dado a un montón de medios que lo tengo en twitter que lo quiera a la vez si está ya el twitter bien y quien se meta en mi twitter y que vea y lo y lo que son un montón de gente de medios quejándose solamente los medios afines a xbox tienen su copita de mierda de este videojuego huele a es fecal huele a es fecal y esta imagen que vemos aquí olvidaros de esto falta muy poco para que se libere el embargo definitivo de starfield juego que me 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 tontería según lo ha mencionado en unas páginas más grandes medios personalizados euro gamer euro gamer señores euro gamer no ha recibido por alguna razón una copia anticipada el juego tiene que ser un puto desastre técnico ya sin tener en cuenta el resto del videojuego ya directamente el rendimiento del videojuego euro gamer como saben que el antes del lanzamiento iban a tener los números porque el pero es que bró viendo a tíos que se gastan 600 euros para jugar el star citizen comprándose dos naves comprándose los manditos para jugar media horita llegar a un planeta y estar media hora andando e irse defendiendo esta puta basura que se vea que bajas a un planeta y es un desierto sin nada que hacer y recto y es que encima no es ni un mundo abierto que es mentira es mentira no es ni un mundo es un mapa con equis kilómetros cuadrados vacíos donde no hay nada ahora ya están presumiendo señor he visto en la prensa estar file será un juego increíble para los modders ya ves es que van a poder hacer lo que quieran si les permiten modear juego porque están los mundos vacíos va a tener que hacer juego la comunidad que puta vergüenza recordemos presumiendo de que podían haber metido tres mil o diez mil planetas y no quisieron y sólo metieron mil para darle a cada uno sus propias características nombre etcétera etcétera increíble euro gamer no ha recibido copia anticipada para que den su opinión al mismo tiempo que los respectivos colegas de negocio incluso han mencionado que sacarán su reseña un poco después puesto que al parecer van a terminar probando el título en la fecha que se lancen al público como euro gamer es uno de los pocos que dicen la verdad y es una verdad científica porque se puede medir cuantificar y comparar por personas de distinto tipo e índole que no es un es que a mí me gusta el juego bro es que te va a decir este juego es un aputa es técnicamente tiene una resolución de cuatrocientos trescientos setecientos mil píxeles tiene unos fps que va dando más salto que la rana del videojuego ya puede ser la rana del battle toa o la rana del frock me da agua toda mete mucho salto me parece increíble me parece increíble y los pilerdos sin tocar juego vamos a ver es que hablando en plata a pedazos de sus normales no me compro la equipo porque es una es fecal tengo más juego de xbox one y de xbox 360 que todos vosotros comprate un pc tengo un pc subnormales tengo la play 5 tengo la play 3 tengo la playstation vita la sling y la normal la nintendo switch la 3ds para jugar todo lo que sale lo puedo jugar ahora mismo todo y el star file no lo voy a jugar en pc ni lo jugaría en una equipo porque si microsoft sacara un fallow que mereciera la pena pues me compraría una serie aquí para jugarlo pero no va a ser el caso bro no va a ser el caso bro antes va el nuevo elder scroll que vete tú a saber cuándo sale y el truño que será echando la mano microsoft por medio comunicado a su comunidad ojito señores que vienen curvas ningún editor está obligado a proporcionar una copia de su juego pero es importante que podamos ser transparente con ustedes nuestros lectores sobre el retraso de esto que tendrá la cobertura neuro gamer las copias de revisión que lleguen tarde no son infrecuentes pero el acceso tan atrás en otros tantos medios es extremadamente inusual particularmente para un juego de la talla starfield afortunadamente ha pasado mucho tiempo desde que euro gamer se vio afectado por una situación similar y casos como este son muy raros en la industria ojito tirito tirito o tirazo o misilazo que hacen los de euro gamer a microsoft que obviamente no están obligados a dar una copia del juego obviamente pero pero es muy feo y muy sucio y a un medio como euro gamer que no te dice ni más ni menos que la realidad cogen un juego y lo analizan técnicamente sea de sony de nintendo los números son los números y ya está y ya está y como esta generación le va como el puto culo a xbox con la técnica de sus videojuegos ya cuando lo peor que mide euro gamer que es lo que hacen ellos es cómo está el juego técnicamente cuando para mí eso es el último punto y está enrabiando que no vea señores pero es la realidad es la realidad lo que hay es la realidad seguimos más tirito estos casos han pasado pero son muy infrecuentes luego tenemos a los subnormales de sony vamos a ver es que yo si yo fuera microsoft y hubiera de verdad un medio que atacara injusto un videojuego y no le diera el juego lo aplaudiría lo aplaudiría lo aplaudiría pero no es el caso no hay ningún medio de videojuegos que critique a xbox todos le comen la verga todos todos por moda todos yo lo único que recuerdo de que medios que critiquen de forma injusta a compañía de videojuegos ha sido a nintendo y a playstation a nintendo con la wii con la wii u la que le dieron la que le dieron la consola era una mierda vale pero es que son unos putos sinvergüenza la prensa vendida porque a juegos de wii u como el capitán toad la que le dieron fue pequeña o el donkey con tropical freeze cuando salieron para nintendo switch mismo analista misma revista 12 puntos más cuando la nota debería ser la misma o peor porque es una consola más potente que te sacan el mismo juego de las mismas características tendría que tener la misma nota o menos porque deberían haberlo hecho mejor como le dieron en la época de la wii u a muchos juegos la prensa luego estos mismos le comieron la verga a nintendo porque era la moda porque era la moda y a playstation le llevan dando palo desde que va ganando siempre desde siempre desde siempre desde la época de playstation 3 le han estado dando palo a zony play 3 play 4 play 5 pim pom pim pom pim pom esto es lo que hay pero señores no se queda aquí otro sitio tampoco ha recibido copia tenemos vg47 pure xbox de exerto y metro algo que pinta mala cara para quienes esperan ver una reseña en los portales esto da a entender que betesda no tiene confianza en el criterio de los periodistas y temen que vaya a afectar la calificación del juego en metacritic aunque no hay que sacar conclusiones con tanta antelación no perdona esto no es que confíen en los periodistas no confían en su ed de videojuego señores ¿a quién no le va a gustar un batisterio romano del siglo I después de Cristo? ¿a quién no le va a gustar un No Man Sky? la mierda de concepto de juego que tienen aún así el No Man Sky para el tipo de juego que te ofrece esto de exploración de mundos No Man Sky le pasa la mano por la cara a este juego porque No Man Sky genera mundos aleatorios este juego no lo genera no lo genera y son mundos vacíos vacíos pero lo peor de todo que copian el concepto de un juego criticado y encima te lo hace Betesda te lo hace Betesda ¿qué puede salir mal de un juego que la historia no va a ser lo importante ni la ambientación ni la trama que es lo que a la gente le gusta del Skyrim o del Fallow en mi caso me encanta Fallow ¿por qué? y el Skyrim me pareció una puta mierda ¿por qué? si es lo mismo tipo de access de motor gráfico ¿por qué es la historia? Fallow es la historia y la historia no lo inventaron ellos lo tenían de antes la tenían de antes ¿qué es lo peor? la jugabilidad de mierda los glitches que tienen ¿cómo te cuentan las historias super cutres? lo peor de todo el motor gráfico sus juegos rotísimos ¿qué nos podemos esperar de un juego que el concepto es una mierda y está peor implementado que la copia que es No Man Sky que es el original ¿qué podemos esperar de un No Man Sky hecho por Betesda? un puto desastre va a salir esto va a ser una puta es de videojuego y lo que va a pasar es que los primeros días va a tener más nota de lo que va a tener el videojuego ¿por qué? porque esto está todo pensado señores esta gente le ha dado la copia a los que son unos lacayos y le dan 100 a sus videojuegos le dan 100 a sus videojuegos y son 4 gatos cuando lo canta mañana entonces este juego va a salir los 4 primeros días primera semana y a lo mejor va a tener un 87 un 90 de nota y cuando pase una semana todos estos medios que son más imparciales van a poner las notas y le va a bajar toda la media a sus famosos amarillos 77 74 76 y entonces Microsoft y toda esta gente dirá es que nos han castigado y nos han dado mala nota por no haberles dado el juego antes es que va a pasar eso y entre esa excusita de mierda que se han preparado señores vamos a ver vamos a ver son americanos son americanos son Cuba son Cuba son cogiendo su propio barco reventando el barco y echando la culpa a España para apropiarse de Cuba esto lo han hecho a lo largo de la poca historia que tiene Estados Unidos un montón de veces esto lo hicieron en Vietnam esto lo hicieron en Vietnam en plena guerra fría mandando a un montón de oficiales para preparar al ejército de Vietnam del sur para atacar a los del norte mientras no nosotros somos neutrales nosotros nos hemos entrado y fingir que atacaron una barquita ya cuando ellos ya tenían ya el terreno medio hecho es que no han atacado una barquita entramos con todo el ejército en Vietnam esto es lo que está haciendo Microsoft se está marcando un Estados Unidos mi producto es una mierda lo que voy a hacer es como tengo esta fanboys de mierda que tengo que me va a cubrir las espaldas no les voy a dar el juego a la prensa que sé que es crítica van a publicar las primeras notas en los primeros días que es lo más importante de venta de un juego y en los primeros días van a salir todos los calvos que hay de videojuegos Sassel y gente como Sassel porque Sassel es una copia de otros youtubers que hay en Estados Unidos que son unos mamers de Xbox que no vean como la maman entera la maman entera señores todos esos youtubers van a hacer un día o dos días directos del juego diciendo que es increíble que es fantástico las notas de metacritic van a ser las más altas porque se lo han dado a los medios afines a ello y cuando pase una semana y esta gente publique su análisis diciendo que el juego es una puta mierda pues ya tienen la excusita de que esto es una venganza esto es injusto ya tienen la campaña preparada el Calvo y compañía ya tienen su campaña preparada para cuando una semana más tarde salgan las notas malas de esta basura de videojuegos es que señores es que no hay que ser muy listos viendo la mierda que se viene como pasó con el ciber truño yo es que lo sabía cuántos meses de antelación os dije que el ciber truño iba a ser un puto truño y que el juego estaba rotísimo ese juego estaba rotísimo y se sabía y yo lo dije lo dije y no me equivoqué no me equivoqué pocas veces me he equivocado las cosas que he dicho yo en mi canal pocas veces nos vemos señor no me enrollo más no me enrollo más